Buenas tardes amigos televidentes de Costava 81 Farovisión, aquí estamos en el Parque Municipal donde ya vemos donde las maquinarias, la sillita, el tren, el barco y la estrella ya están aquí. Vamos a hablar con el principal organizador de este evento, el señor alcalde, el señor Alberto Alonso que nos va a dar más detalles con lo que ocurrirá estos nueve días aquí en Río San Juan con relación a las patronales. Buenas tardes señor alcalde, ¿cómo está todo? Buenas tardes, ¿cómo está? El pueblo quiere saber cómo van las patronales, ya mañana inician y cuáles son las expectativas que tiene el pueblo, que tienen ustedes organizados para brindarle en estos nueve días. Bien, nosotros con mucho esfuerzo, como tú sabes, por la crisis que existe tanto a nivel internacional como en el país y que por lo tanto también afecta al municipio de Río San Juan, estamos haciendo un gran esfuerzo para no dejar de presentarle al pueblo una de sus principales tradiciones que son las fiestas patronales 2012 y estamos trabajando para mañana comenzar siempre ofreciéndole a los niños, principalmente su centro de diversión, como usted está mirando, como usted estuvo enfocando y comenzamos mañana también las actividades de las carpas y solamente vamos a tener actividades de tarima los últimos tres días, jueves, viernes y sábado. El domingo vamos a tener un domingo variado, como un asunto de puerco, un puerco que se tira en la laguna, puerco encebado, palo encebado. Tenemos las actividades de caballo que siempre hacemos, que en esta oportunidad vamos a tener la visita desde Higüey de unos diez o doce visitantes con caballos de paso, no son caballos de paso fin, sino caballos de paso que es una modalidad que yo no conozco muy bien, pero que ahora mismo está impactando. Estas mismas gentes son las que hace aproximadamente un año o diez meses recogieron el país desde Higüey hasta Santiago, montado en caballo. Sí, pasaron por aquí. Y pasaron por aquí. Entonces, tenemos muchas otras actividades como son un juego de voleibol que vamos a tener el viernes y sábado y domingo. Ahora próximamente vamos a tener el día de la gallera, la jugada de gallo, que se va a hacer el miércoles, próximo miércoles. Ya el palo encebado lo hablamos. También vamos a tener un maratón, creo que es el día 20, también donde tenemos una competencia de natación. Es decir que estas patronales van a ser unas patronales un poco diferentes, porque vamos a tener menos actividades en tarima, pero vamos a tener más actividades como educativas, deportivas, culturales. Entonces, estamos aún dentro de las precariedades y dentro de la falta de dinero que tiene el pueblo. Nosotros nos sentimos optimistas porque también la gente está esperando. Mucha gente está preguntando por las fiestas patronales, como le está preguntando a usted también. Entonces, estamos viendo que el pueblo tiene entusiasmo por lo menos de venir y compartir de una manera sana. En estos días, celebramos el día de San Juan, el día de Santo Patrón. Y nosotros nos sentimos bien trabajando por el municipio, como siempre. Ok. Tengo entendido que ya ustedes están regalando unas cartas para enviárselas a la policía para mantener la seguridad aquí en estas fiestas patronales en esos nueve días. También la música. ¿Cuál va a ser el horario de la misma? Ya que tengo entendido de que hay diferentes horarios y que la policía, que el año pasado hubieron algunos pequeños conflictos con relación a eso. Este año, ¿qué va a suceder? Nosotros hemos tomado alguna medida. Por ejemplo, a la policía metropolitana, a MEC. Nosotros le enviamos la comunicación diciendo que íbamos a estar ocupando estas calles por motivo de las fiestas patronales, el día 24. También le hicimos una comunicación acá de Norte solicitando que la energía eléctrica no se vaya en las fiestas patronales, por lo menos desde las seis de la tarde hasta las dos de la madrugada. La policía nacional, ya hemos hablado con ellos de manera verbal y hemos confirmado que ellos van a tener un refuerzo para las fiestas patronales. Y mañana le vamos a enviar una comunicación informándoles cuál es el horario de las fiestas patronales. De domingo a jueves el horario es hasta las una de la madrugada. Y viernes y sábado el horario va hasta las dos de la mañana. Que es realmente el horario normal. Lo único que nosotros estamos agregando es una hora, es los días laborables que son de domingo a jueves, porque como estamos patronales que no podemos mantener el mismo horario, porque la gente, tú sabes, cuando sale ya viene de su casa a trabajar, y cuando viene llegando aquí viene llegando a la nueva a las 10 de la noche, entonces hay que, hemos extendido una hora al horario normal. Bueno, pues muchísimas gracias señor alcalde. El alcalde municipal de Río de San Juan, damos todos los pormenores de estas fiestas patronales de 2012, aquí en el municipio de Río de San Juan. Muchas gracias señor alcalde. Muy bien, gracias David.